¿Qué es el festival de Gaucho Zafrero? En este importante lanzamiento de un evento de características nacionales, como es el Festival del Gaucho Zafrero, con una cartelera muy importante, donde se traen figuras a nivel nacional, pero sin descuidar la participación y el protagonismo de nuestros artistas tucumanos, lo cual es muy importante. Y también, este festival nos permite preservar y mostrar nuestra cultura, nuestra historia, nuestra tradición, también nuestras artesanías, y por supuesto que nuestra gente que elabora esas riquísimas comidas tradicionales, también no sólo la puedan exhibir, sino también vender. Es decir que hoy, como gobierno de la provincia, con el gobernador Juan Manzur, venimos apoyando a todos los intendentes, a todos los comisionados en este tipo de iniciativas, en este tipo de eventos que las ciudades y los pueblos del interior la esperan mucho, y trabajan mucho y se esfuerzan para que todo esto pueda ser llevado con un total éxito. Y hoy le toca a esta hermosa ciudad del este tucumano, de Bellavista, y es por eso que estamos acompañando al señor Intendente Sebastián Salazar, estamos acompañando a los señores concejales, estamos acompañando fundamentalmente a toda esa hermosa comunidad de Bellavista que no hay duda, que viene trabajando desde hace mucho tiempo, no hay duda que se viene esforzando y sacrificando para que este próximo fin de semana todo salga como tiene que salir, que no es otra manera que sea muy bien. Y es por eso que hoy, como gobierno de la provincia, estamos acá acompañando. La verdad que este es un gran desafío para nosotros, este es un festival que hace tiempo que no se lo hace, recién señalaba la especificación, el nombre que hace referencia a Gaucho Zafrero, es decir, tiene que ver con un nombre de uno de los clubes, del único club popular de la ciudad, y el otro hace referencia a lo que es la industria azucarera, que es la industria madre de nuestra ciudad, la parte de la cual se ha desarrollado nuestra comunidad. Así que bueno, la verdad que las expectativas son muchas, tenemos una cartelera bastante importante, una cartelera a nivel nacional, pero lo que buscamos es que estos festivales, que este festival se convierta en la vidrera natural de nuestros artistas, para poder mostrarlo a nivel provincial y por qué no a nivel nacional. La verdad que lo que nosotros buscamos es contemplar una expectativa de gente, de empanaderas en la ciudad de Bellavista, que la verdad que hacen una rica empanada, y bueno, la verdad que después serán, digamos, ustedes, serán, digamos, los comprovincianos que nos visiten, los que darán la nota calificativa, digamos, en ese sentido. Lo que tratamos de buscar es que este sea un festival popular y que lo pueda vivir la familia, digamos, tucumana. Así que bueno, lo decía hace rato, estamos con toda la fuerza y con todos nuestros sentidos trabajando en la organización, para poder ofrecerle a todos quienes nos visiten un hermoso espectáculo y un espectáculo de familia. La cartelera, los manceros santiagueños, el día viernes, los nuevos cantores del Alba, están los surcos el día sábado, el oficial Gordillo, el negro Videla, la bomba tucumana, y bueno, sobre todo, apostamos al tema de los artistas, digamos, locales. La verdad que la idea es que la revelación sea, digamos, de este festival nuestro artista, porque hay mucha gente talentosa, digamos, en Bellavista, capaz, y que bueno, como decía hace rato, yo creo que este espectáculo va a dar la posibilidad para que ustedes lo conozcan y para que la provincia lo conozca. La gente puede llegar, digamos, tenemos dos accesos en la ciudad, un acceso norte que vendría a ser a través de lo que es la 157, la 157, la continuación de lo que es la calle Jujuy, y después lo que es la autopista Tucumán-Famaya, por ruta 322. Ese sería el acceso oeste. Sí, hay una invitación especial para las madres, y sobre todo, que recién escuchaba, un día muy importante por el tema de la marcha, y la protesta, digamos, de las mujeres. Lamentablemente, el flagelo que afecta, digamos, a todo el país, y a lo largo y a la ancha de los provinces, también sucede lo mismo. Es una invitación, digamos, especial para todas las mujeres que vayan, digamos, al festival, es una entrada libre, digamos, y gratuita. Gracias.